Al vivir de cerca la presencia de nuevos casos de COVID-19, Canet Meneses, paramédico del Centro Regulador de Urgencias Médicas de Tlaxcala, llamó a la población a no relajar las medidas de higiene y sana distancia, pues a pesar de que a nivel nacional ha comenzado el levantamiento paulatino de la cuarentena, en Tlaxcala aún nos encontramos en la etapa de mayor contagio. Si nosotros no cumplimos con las recomendaciones sanitarias de las autoridades, pues esto se va a alargar mucho más. Realmente yo creo que si hubiera una conciencia de todos, pues estaríamos en otras condiciones para poder reanudar nuestras actividades paulatinamente. La mala información, que se compartan noticias falsas y todo eso, pues genera mucha desinformación y pues desafortunadamente la gente no sabe exactamente cómo reaccionar y por eso no se queda en su casa, no toma las medidas pertinentes para su protección y para su familia. Canet Meneses compartió que como paramédicos tienen jornadas laborales de hasta 24 horas. Pues son sentimientos a veces encontrados, porque realmente pues a veces el cansancio, la fatiga, el estrés y sobre todo pues el dejar a la familia a casa, pues sí nos agobia un poco y el hecho de estar y saber que es útil en esta contingencia, pues eso nos gratifica mucho. Canet Meneses lamenta que algunas personas aún no crean en la existencia de la pandemia, lo que pone en riesgo al resto de la población al no tomar las medidas de higiene necesarias. Con información de Lorena Temolzin, Ahora Noticias.